Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un unboxing y no una review, pero sí un comentario respecto a lo difícil que es comprar guitarras hoy en día en nuestro país, Chile, y yo creo que en otras partes también, porque esto yo creo que debe pasar en otras partes, que es una situación que me ha pasado varias veces, de hecho voy a subir un video formato podcast explicando mis experiencias de este sentido y las cosas a las que tengo que tener cuidado, pero de todas formas quise subir esto para por un lado documentar esto y por otro lado para alertar a ciertas personas que estén comprando actualmente guitarras, porque hay algo que ocurrió en el mundo de las guitarras que se llama plandemia, que cambió muchas cosas. Así que, yendo al grano, esto es una LTE que no les puedo mostrar como la forma en la que está escrita la etiqueta, les voy a tomar una foto, la van a estar viendo en pantalla. Es una LTE que tiene un Everton. Ahora, ¿qué es un Everton? Es un puente que permite que esto esté afinado todo el tiempo y es una guitarra que yo no pensé que iba a comprar. Quería una tipo S por mucho tiempo, es un Eclipse, una LTE Eclipse modelo 1000, un S1000. ¿Y por qué quise hacer esto? Porque, a pesar de que es una excelente guitarra, tenemos el problema del control de calidad. Y no solamente el control de calidad viniendo de parte del EPD, sino que también, y voy a sacar esto de acá, para que vean que lo estoy sacando acá, que no estoy inventando. Lo voy a alejar un poco, sí, porque si no va a sonar horrible realmente, no había pensado en eso. Y, me estoy refiriendo al control de calidad, tanto de la tienda que la vende, como del EPD. ¿Y por qué? Porque la tienda que vende esto, hay una sola tienda que vende esto en Chile de forma realmente oficial, por lo que tengo entendido. Ustedes sabrán que es AM, Audio Música. Y esa tienda, supuestamente tiene 40 puntos de experiencia, de no sé, de revisión técnica, así le llaman. En el vídeo que haga tipo podcast, voy a entrar un poco más en detalle de eso. Y yo puedo decir abiertamente, de acuerdo a mi experiencia, y si esto está tomando mucho más tiempo de pensar, que esos 40 puntos de experiencia, son realmente una mierda. Así directamente, ni siquiera lo estoy disfrazando. Ahora, ¿qué tenemos acá? Y les voy a dar un poco unas características, ignoren como la parte de arriba de la caja cayó encima de mi desayuno, que está del otro lado. Bueno, acá tenemos un S1000, como dije, que tiene un cuerpo relativamente delgado. Tenemos un cuerpo que es de caoba. Tenemos un mástil que es delgado. Le llaman Ting Yu a la forma del mástil. El mástil tiene un diapasón de veano. Tiene frets de acero inoxidable. Inolvidable, iba a decir, bueno, después de que toquen con acero inoxidable, no lo van a poder olvidar de dos formas. Tiene una Seymour Duncan, si me falla la memoria, una Jazz y una JB. Que son como el combo normal que vienen acá, si me equivoqué, lo voy a escribir abajo. Pero creo que era una 59 y una Jazz. Una Jazz y una JB. Porque tengo la confusión de si son lo mismo una 59 y una JB. Pero solamente porque, por lo general compro guitarras y casi todas las que compro vienen con buenas cápsulas. No me preocupo de estar revisando comparaciones de cápsulas ni nada. Si no, mi OCD me volvería loco. Ahora, este es el puerto. El puente Everton. Sí, es muy temprano. Todavía tengo sueño, lo siento. Y tenemos la característica de que esto mantiene en tono a la guitarra a lo largo de todo el cuello. Esa es la característica principal y es por lo que me interesó esta guitarra. Ahora, otras características que les puedo mencionar. Es que tiene Putspun, que supuestamente cinglea solamente esta cápsula. Que es algo que introdujo LTE recientemente. Se dieron cuenta que casi nadie cinglea la del puente. Y yo sí cinglea la del puente, así que maldición. Voy a tener que recabelear eso. Pero no en esta guitarra. Ya les voy a explicar por qué. Tenemos un selector de posiciones, tres posiciones. Como saben, Gibson las tiene de cierta forma, LTE de cierta forma y es al revés. Que no recuerdo específicamente cuál es, pero es al revés de lo de Gibson y Epiphon. Y tenemos volumen tono, si no me falla la memoria. Ahora, otra característica de esta al menos es que, bueno, tiene una capa encima. Una estapa que es flameada. Por eso es que tiene este patrón, así como tan bonito. De hecho, me gusta un poco más que el Quilted. Que son como circulitos, una cosa así. Me gusta un poco más este. Y más que eso, ¿qué les puedo decir? Casi tiene afinadores Grover, pero que no son de bloqueo. Porque esto realmente no necesita tener afinadores de bloqueo. Viene, no sé, venía con una llavecita para afinar esto que está por allá. Que viene pegada. Se las voy a mostrar en una foto porque no la quiero sacar. Porque esta guitarra se va a ir de vuelta hoy día mismo. Y, ¿qué más les puedo decir? No mucho, la verdad. Ah, sí. Esta es esta en Corea. Lo que implica varias cosas. Primero, implica que este color, por lo que puedo ver en varios videos y cosas que hay antes de comprarla. Este color es menos oscuro. La versión indonesia del Sea Black True, que es a través de negro. Prácticamente ver a través de negro es la traducción. De indonesia es más oscuro. Esto se ve más como un azul o como un gris bien claro. Lo otro es que el mástil, a pesar de ser de Ivano de Makassar, la versión indonesia es un poco más oscura. No sé por qué la versión de Corea parece más palo rosa que Ivano. Es como una mezcla entre palo rosa y Ivano. Y, bueno, la pala LTD Deluxe. Y por acá está el serial que no les voy a mostrar. Pero, más que nada, porque no quiero que Audio Música me identifique. Ahora, ¿por qué se va de vuelta? Bueno. Primero, tiene un par de imperfecciones, que quizás no las van a poder ver, pero yo las puedo sentir. Acá tiene una imperfección que no puedo ver en la foto, pero la puedo sentir. Que es donde estoy poniendo la uña. Es como si un pedazo de algo hubiera quedado atrapado debajo del binding. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que con un poco de roce esto se va a terminar rompiendo y eso va a poder hacer que se rompa todo el binding. Porque tenemos el binding, que es el plástico que está aquí en el borde, que es el blanco, y encima tiene lacado. Es como un pedazo de algo que quedó atrapado entre el plástico y el lacado. Esto se puede arreglar, prácticamente habría que lijarlo y habría que sacar ese pedacito y después rellenar para que quede liso. Pero es un trabajo que no debería hacer con una guitarra de una serie cara. Porque establezcamos que esta guitarra no es barata. Ahora, otro problema que puede notar es que, no sé si se va a ver aquí en la cámara, pero a lo largo del binding, acá, tiene como marcas de mugre muy leves por debajo del lacado. Creo que por ahí se puede ver. Que me da la impresión que es como puro recibo de haber pulido los trastes de acero inoxidable y simplemente no limpiaron bien y listo, quedó todo amantado por ahí. Otro problema que puedo notar es que, y aquí es donde se me cae el servicio de revisión de audio música, este diapasón está ultra seco y está como sucio. De hecho, por bajo esto, en la parte donde están los inlays, que son como estas especies de banderitas, de como marquita blanca, para los que no sepan en realidad, había residuos en uno de estos, había residuos encima del inlay, y yo pensé que le faltaba un pedazo del inlay. Y no, era residuo de algo que era como material de pulido, así como de esta pasta de pulido. Y como está tan sucio el diapasón y son frets de acero inoxidable, yo asumo que es porque salió así de fábrica. Porque si miran la cuerda acá, hay una irregularidad que no se encuentran las cuerdas nuevas. Estas cuerdas me da toda la impresión de que son las cuerdas con las que venían. Y no le pusieron cuerdas nuevas, ni le ajustaron la acción, ni nada. Simplemente la afinaron, la afinaron en el puente de Everton, y la mandaron así. Porque esto también tiene un par de detalles, que ahí se puede ver que tiene como una pinta debajo del lacado, que no puedo, ahí la estoy apuntando, que es mínima, es mínima. Pero son cosas que, si supuestamente hubiera una revisión antes de enviar esto, bueno, la habrían visto. Y lo que es aún más que esto, es por lo que la voy a mandar de vuelta. Más por un tema de principios, que por otra cosa, la verdad. Bueno, también hay otro detalle que ya les voy a mencionar. Es esto, que no sé si lo va a capturar en la cámara. Ahí lo pueden ver. ¿Ven esas marcas blancas? Son arañazos, que puedo sentir con la uña. Que están en la parte de atrás de la pala. O sea, del mástil, perdón, la pala. Es la parte de arriba. Y esto es algo que cualquier persona que mire este instrumento más de 5 minutos, lo va a poder ver. Yo he visto en mi revisión inicial, la di vuelta, miré. Fue como, ok, eso debe ser mugre. No, son marcas tipo Wolverine, pero como un Wolverine diminuto. Atrás de eso. Y el otro problema, por lo que hemos dado cuenta que estas revisiones no sirven de nada, es esto. Miren, por favor, la acción de esto. Para los que no sepan, la acción de acá, por lo general, es como de 1.2 centímetros, 1.5 centímetros, para que sea tocable. Miren toda la acción que hay acá. No es intocable. Pero, perdón, esta no es una acción que les sea agradable de tocar a nadie, a no ser que toquen algo como, no sé, jazz. O algo por el estilo que sea un poco más técnico en ese sentido. Incluso, no me imagino que ningún tipo de guitarrista estaría cómodo con este tipo de acción, que es súper alta. Especialmente en esta guitarra LTE, que por lo general las LTE y las ESP son súper buenas respecto a cómo se puede sitiar el puente. Son súper buenas en el sentido que se puede bajar mucho a la altura de las cuerdas. De hecho, estas cuerdas deberían estar como por ahí. Tienen que estar por lo menos unos 3 milímetros más abajo, mínimo. Cosa que, al presionar acá, no se tenga que ocupar tanta fuerza. Porque, en esta guitarra en particular, se nota mucho. Como les dije, esto es un puente Everton. Y el puente Everton lo que hace es mantener una tensión constante en las cuerdas. Y esa tensión hace que esto, que son cuerdas 0.9, se sientan como 0.10. Y más encima, con la altura a la que está aceteada la acción de esta guitarra, o sea que las cuerdas están muy altas, es muy desagradable de tocar. Debo decirlo, yo estoy acostumbrado a tocar, no con las cuerdas de nivel metalero o de bajas, pero esto no es agradable. Y, bueno, independiente de eso, tengo que decirles, bueno, a favor de esto, y no van a estar viendo la guitarra, pero espero que lo escuchen. Esta guitarra viajó, estuvo varios días viajando, y... Completamente afinada, no le he hecho nada. Se puede hacer bending, se mantiene afinada. Y lo que me era más importante a mí, del puente Everton. Para los que toquen guitarra, van a saber que es muy complicado que en las notas altas se mantenga la entonación. Debo decir que esta debe ser una de las pocas veces en mi vida que he escuchado una guitarra que está entonada en las cuerdas altas, por acá, y que está bien entonada. Solamente en estas cuerdas, que es más de acá, como que la entonación no está completamente buena, pero eso es fácil de ajustarlo acá. Y esa es la gracia de esto, que tienes una entonación prácticamente perfecta a lo largo del instrumento, siempre y cuando estén bien limadas y, bueno, la altura de los trastes esté bien seteada. Que esté como todo en orden respecto a... Bueno, entienden a lo que me refiero, no conozco los términos técnicos, pero que esté bien coronado el traste, creo que ese es el término. Entonces, ¿por qué grabé esto? Primero, les recomiendo que no compren una guitarra sin perlante en persona. Especialmente en Chile. Porque si yo fuera un poco más mal pensado, y lo soy, pensaría que están mandando a la gente que compra por internet todas las guitarras que tienen detalles. Porque yo, que a lo largo del tiempo he comprado guitarras. Creo que he comprado en AM, Audemus y he comprado, no sé, unas cuatro guitarras a lo largo de los años, en los últimos diez años más o menos. Y incluso las guitarras que compré en persona tenían problemas. Me acuerdo que tuvo en Eclipse una ISP, que la vendí porque nunca me acostumbré al mástil. De hecho, el mástil de este es distinto a la de una ISP. Y recuerdo que en realidad tenía problemas incluso, y no la quise devolver y al final la terminé vendiendo. Y la persona que la compró no le importó, la verdad. Pero, pero sí, hace mucho tiempo que están vendiendo guitarras que tienen detalles y no las consideran como con detalles. O sea, la inspección de los 40 puntos no significa nada. También he comprado en otras tiendas, que no hay muchas tiendas de música acá en Chile. Pero de eso voy a hablar un poco más en el video que voy a hacer, tipo podcast. Explicando un poco las experiencias de cada una de las guitarras que he comprado y como las he mandado de vuelta prácticamente todas. Y porque todas vienen con algún detalle. Especialmente en audio música, pero igual creo que es porque ahí he comprado más guitarras. No porque las otras tiendas sean, no sé, mucho peor o mucho mejor, la verdad. De hecho, hay una sola tienda con la que he tenido buena experiencia. Una. Ya les voy a hablar de eso como dije en el video, pero a lo que voy. Recomendado no comprar una guitarra, por muy bien que se vea, si no la pueden revisar en persona. Y si no pueden hacer eso, compren en alguna parte que puedan devolverla fácilmente. Yo estaba ahorita que reembalarla, reenviarla, esperar 15 días y ver la ruleta rusa de si ahora me mandan otra guitarra de estas, que está en buenas condiciones, siempre y cuando no se les acabe el estocante. Entonces es una ruleta rusa. Yo de hecho, lo más probable es que me terminaría quedando con esta, en el caso de que no tengan más y voy a tener que lidiar con los problemas solamente, porque la conseguí a bastante buen precio y la guitarra en sí me gustó. Pero necesita muchas cosas, muchos arreglos para quedar bien. O sea, limpiarle completo el diapasón, ajustarle la altura del puente, arreglarle el detalle de la pala antes de que se echa a perder más el tema del lacado del binding, y aparte tratar de alejarle un poco o rellenar de alguna forma los arañazos que tiene la parte de atrás, porque ese tipo de cosas siempre van deteriorándose con el paso de los años. Y yo, si esta fuera una guitarra, no sé, de 200 lucas, quizás podría lidiar con eso, de 300 lucas, pero es una guitarra que cuesta, no sé, arriba de un millón de pesos. Yo la conseguí más barata y yo creo que por eso también me mandaron esta. Pero es algo muy caro como para estar lidiando con este tipo de cosas por uno mismo. Porque en el fondo también está el tema de que esto no es solamente drama de las tiendas de música de acá. Las tiendas de música de acá simplemente se quieren sacar el cacho. El problema es que los fabricantes con el tema de la plantemia dejaron las cosas. Estas cosas en el ET antes no pasaban. Esto, por ejemplo, pasaba, no sé, en las que son estas en Indonesia, cuando recién en Indonesia estaban recibiendo todo el tema de las guitarras nuevas de esta marca, cuando estaban mandando la fabricación de las guitarras de gama alta para allá. Pero esta es una guitarra coreana. En Corea estas cosas no pasaban. Y durante todo el periodo de la pandemia empezaron a pasar. Y estas son cosas que yo he visto en guitarras de Indonesia, pero no las había visto en guitarras de Corea. O al menos no a este nivel que muchos dirán estoy exagerando, pero de nuevo, pónganlo en perspectiva. No es algo barato. Es algo que está como casi un pelito de lo que hace no mucho costaba la ESP versión japonesa. Entonces, por lo mismo, este video más que ser como un review o algo, fue como un unboxing y como alerta. Me encantó esta guitarra de todas formas. Pero, por principio, se va de vuelta y voy a tratar de conseguir una que esté en mejor condición. Pero bueno. Dicho esto. Si alguien tiene comentarios, me los puede dejar. Siempre respondo. Si alguien tiene preguntas, dudas, lo que sea. Me lo pueden dejar también en los comentarios. Y como dije, voy a subir un video detallando un poco más mis experiencias con este tipo de cosas. Que, créanme, son bastante y casi todas en audio música. Pero también le voy a tirar un poco de comentarios a otras tiendas. Algunas porque cumplieron y otras porque no. Así que bueno. Espero que estén muy bien. Será hasta un próximo video. Yo me voy a empacar esta cosa. Adiós.